¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en donde el día de hoy veremos cómo hacer un diseño para unas tarjetas de presentación como estas. Son muy fáciles de hacer pero se ven, creo que se ven chidas. Así que empezamos. Y bueno, para empezar nos vamos a archivo, nuevo y nuestras medidas que vamos a usar van a ser en centímetros, van a ser en centímetros y le vamos a poner 9 por 5. La orientación en horizontal, ¿no? Ok, entonces ya tenemos color RGB, contenido de fondo transparente y le damos crear. Ya tenemos aquí nuestro rectángulo para poder trabajar. Vamos a poner con nuestra bote de pintura, lo seleccionamos, seleccionamos el color, va a ser blanco, ok y rellenamos color sólido en blanco. Command menos, vamos a ocupar la herramienta de pluma. Hacemos una capa nueva, la ponemos aquí arriba. Acuérdense que yo siempre dejo abajo una transparente, esa es mi forma de trabajar. No tiene como nada que ver, pero es como yo trabajo. Entonces vamos a poner aquí y aquí y vamos a hacer como una ondita. Yo creo que así, igual menos. Así. Vamos hacia acá. Digo, esto no importa, lo que está afuera no importa, lo que me interesa es lo que está aquí adentro. Entonces aquí le damos enter y a esta parte de aquí le vamos a dar un relleno. Me voy a traer una paleta de colores para esto, shift alt menos, vamos a poner por acá, enter y vamos a seleccionar la forma que hicimos. El relleno, lo vamos a poner de este color. Vamos a dar ok. El trazo, no necesitamos trazo. Entonces bueno, tenemos ahorita esto. Lo que me interesa es esta ondita. ¿No? Entonces command T, ahí perdón, seleccionando la capa, command T y lo voy a mover un tantito así. Y lo voy a hacer más hacia acá. Esto, lo voy a hacer más para atrás y más hacia arriba. Yo creo que ahí. A ver. Sí, más o menos. No, es lo que ando buscando. Ahora, de mi forma 1 que hice, le voy a dar command J para duplicarla. Luego la voy a poner en la parte de abajo y le voy a dar command T con las flechitas. Lo voy a sacar y le voy a dar enter. Después voy a modificar el color, relleno y voy a usar este tono, le voy a dar ok, para que me saque esta línea, ¿no? Pero esta línea la voy a manejar, command T, la voy a manejar así, para que me dé un efecto como de este, como de triangulito. ¿No? Yo creo que así está bien. Le doy enter y posteriormente voy a sacar otra capa, command J, la voy a duplicar, la voy a poner aquí abajo y esta con V y las flechitas. Lo voy a cambiar de color. Entonces seleccioné aquí, ¿no? La herramienta de elipse para que me diera estas herramientas, entonces el relleno, le vamos a cambiar y le vamos a poner este tono, vamos a decir ok y nuevamente, command T, ay perdón, vamos a seleccionar aquí, command T y voy a hacer que esto se me haga más o menos así. Vamos a poner enter. Ahora necesito otra que voy a sacar de aquí de aquí de la forma 1, command J para duplicar con la V, la voy a sacar con las flechitas y esta voy a dar herramienta de elipse, relleno y esta la voy a poner con este color. Voy a tomar la capa y la voy a poner abajo del azul. Abajo de esta yo creo, ahí. Y enter. Yo creo que ahí tengo esta figurita que quiero pero command J, digo command T, para sacarla un poquito más, la voy a subir para que tenga yo como una curvatura aprovechando la línea, ¿no? Que hice en esta figura. Le damos enter, otra vez command T, lo que quiero es que quede un poco salidita, ahí así, le damos enter, ¿no? Bueno, ya tengo esto, voy a quitar esto, ya tengo mi fondo se dan cuenta, es un fondo muy sencillo, muy fácil y la intención es esa, ¿no? Que lo podamos hacer todos y que, bueno, lo tengan. Voy a hacer un logo que se llame, bueno, por ejemplo la S de Cés creativa y le vamos a poner este, en rojo, yo creo que en este, ustedes aquí ya pondrían su logo para que se vea mejor con la herramienta de texto, vamos a poner Cés creativa vamos a ver aquí, vamos a cambiar el color a este tono, a este azul, con V y las flechitas, vamos a ponerlo acá la S la vamos a seleccionar, command T, para hacerla un poquitito más pequeña y luego Cés creativa la vamos a usar, la vamos a levantar, perdón vamos a seleccionar las dos con shift y la vamos a poner más o menos como por aquí ahora, les voy a enseñar un truco últimamente las tarjetas de presentación están llevando un código QR este código QR no es nada difícil de sacar nada más hay que tener como este tip nos vamos a nuestro navegador, en este caso yo tengo Chrome y vamos a buscar una página que se llama generador, generador QR y nos vamos al primero que nos aparece hay varios, aquí tengo otro que también manejo este generador QR solamente vamos a ponerle la URL o la dirección a donde queremos dirigir ese QR es decir, si queremos nuestra página web, queremos nuestro sitio de Facebook queremos nuestro sitio de Instagram, lo ponemos aquí entonces en mi caso, yo voy a poner el de Facebook, Cés creativa entonces lo que hago es irme a mi página selecciono le doy command C para copiar me posiciono aquí le doy command V para pegar y me voy en tamaño, aquí le voy a poner grande en esta parte de aquí y le pongo generar código una vez que ya me genera el código ya lo tengo aquí pero ojo aquí te tienes que registrar tienes que dar tus datos y todo el rollo algunos de ellos cobran por ejemplo esta página la verdad es que no sé si lo cobre o no lo cobre no lo sé porque nunca me he registrado pero lo que hago es un truco en Mac en Mac es shift command 4 y me aparece esta parte de aquí para que yo pueda jalar y automáticamente me toma una foto y aquí la tengo ok esta es una foto que yo hago de una captura de pantalla seleccionada en Windows en Windows es hay que apretar la tecla Windows apretar la tecla shift y apretar la tecla S otra vez repito Windows shift y S las tres al mismo tiempo y nos va a dar la oportunidad de seleccionar lo que nosotros querramos en Mac repito es shift command 4 y acá lo tenemos seleccionamos y listo ¿no? es muy fácil muy sencillo voy a quitar aquí me voy a regresar a este a Photoshop ¿no? entonces bueno ¿qué hacemos ahora? me voy a donde se descargaron las los códigos que aquí están si este código nosotros lo pasamos con nuestro celular va a leer el código y nos va a dirigir en este caso a CES Creativa en la fanpage de Facebook ¿no? en el caso que ustedes hayan puesto la URL de su de su página web o de cualquier otro lugar de Instagram o cualquier URL los va a dirigir ahí entonces bueno lo que vamos a hacer es ocuparlo shift alt para hacerlo chiquillo de este lado voy a darle doble clic al código QR y le vamos a poner un pequeño trazo y este trazo lo vamos a poner en rojo pero el rojo lo vamos a usar con este tono y obviamente pues muchísimo menos ¿no? yo creo que ahí estaría bien en mi caso solamente son dos pixeles le damos ok ya tengo esto aquí bueno lo que voy a hacer es seleccionar desde el código QR que le voy a dar doble clic en las letras y le vamos a poner QR para identificar que es esta imagen voy a seleccionar de QR hasta la S y con la letra V en mi teclado y las flechitas de mi de mi teclado voy a ponerlo hacia abajo entonces ya lo tengo ¿vale? y esto los voy a poner arriba del todo nada más por orden eso es lo único ahora con la herramienta de texto voy a poner el nombre de la persona entonces en este caso le voy a poner por ejemplo mi nombre que es Moisés y Salinas V ahora para los que no saben les voy a decir hoy algo CES creativa viene de la palabra Moisés CES 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 eso es lo que significa Ser creativa y bueno creativa por ser una mente creativa ¿no? no porque yo sea creativa es una mente creativa ustedes me entienden bueno el punto es nos vamos a la letra la tipografía yo estoy ocupando Oswald Oswald me gusta mucho la uso mucho muy frecuentemente la uso voy a cambiar el color y lo voy a poner en blanco pero aquí un tipsito es que, por ejemplo, en el caso de Moisés, la letra, voy a usar la letra T, perdón, voy a seleccionar Moisés y la voy a dar en negritas, para que se me vea chido, Moisés de un bold y salinas regular, que se vea bien la letra. Entonces le voy a dar V y la voy a seleccionar, y aquí, por ejemplo, el tagline, o a lo que me dedico es diseñador gráfico, le voy a quitar negritas o bold, command T, para hacer pequeña la letra, y aquí está este, lo vamos a usar en 7, y el Moisés Salinas lo vamos a usar en 10. Voy a seleccionar estos dos, y los voy a poner yo creo que aquí. Ahora voy a darle un toquecito con la herramienta de rectángulo, command más, y lo voy a dar aquí, hasta acá yo creo, command menos, y voy a seleccionar mi color, que quiero un color sólido, y le voy a decir que quiero este color, y le doy ok, no quiero trazo, ahí, no quiero trazo, y ya lo tengo, ¿no? Así muy sencillo, es muy delicadito, incluso, command más, seleccionando mi capa de rectángulo, command T, y puedo hacerlo un poquito más grueso, para que se distinga, enter. Ahí se ve, ahí está, perfecto. Entonces ya podría ponerle yo mis números de teléfono, y lo ponemos a lo mejor de este lado, ¿no? Y listo, ya tenemos nuestra tarjeta. Es muy sencilla, pero se ve bonita, ¿no? Entonces voy a seleccionar Moisés Salinas, diseñador gráfico, command T, para hacerlo un poquito más grande. Voy a hacerlo hacia acá, y Whatsapp, y la dirección lo voy a hacer hacia acá. Voy a hacer un poquito más grande, para que se vea mejor. Y listo. Y miren, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. La S la vamos a sustituir por el ISO original de CESCreativa. Aquí, si se dan cuenta, CESCreativa está en rojo. Entonces vamos a hacer doble clic, para cambiarle de color, superposición de color, y vamos a usar este. Bueno, yo tendría que hacer más cosas, porque tiene un detalle en la letra A, y vamos a poner enter, y acá. Entonces, bueno, ya tendríamos, eso es creativa. Ahí está, ¿no? Ya quedaría. Entonces, esa es mi tarjeta. ¿Cómo quedaría? Y ahorita, bueno, pues vamos a hacer la parte posterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar esta capa, y me voy a ir hasta la de arriba, con Shift, y Command-G, y ya agrupo todo, ¿no? Hago un grupo de todo lo que acabo de hacer. Le doy clic aquí, para sacar una nueva capa, y me voy con la herramienta de pluma, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice. Voy a darle clic acá, y este un poco, no a la altura de este, sino un poquito más arriba. Le voy a dar clic aquí, apretando el botón, sin dejar de apretarlo. Estoy estirando, para que me dé este efecto, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar. Me voy a ir para acá, hacia abajo. Repito, lo de abajo no me importa. Y voy a seleccionar el relleno, la parte de aquí arriba. Nada más que saben que voy a sacar mis colores. El relleno lo voy a poner de este tono. Le doy OK. El trazo, no necesito trazo. Y le voy a dar OK. Enter, ¿no? V, me voy a ir un poquito hacia arriba. Tal vez no mucho. Ahora, si quiero modificarlo, Command T, con el botón derecho, en el mouse, o con dos dedos en el trackpad del Mac, le ponemos deformar. 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 Y aquí podemos bajar un poquito este. Y este, tal vez lo podemos poner un poco más hacia arriba. Y este, tal vez lo podemos poner un poquito más hacia arriba. Y le damos Enter. Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Está súper fácil. Command J. Voy a bajar esta capa. Con V en el teclado y las flechitas. Voy a sacar la parte que acabo de hacer. Le doy clic en la herramienta. No importa que sea la herramienta de rectángulo, ¿no? Porque aquí lo que queremos es seleccionar aquí para que nos aparezcan estas opciones. Entonces, bueno, aquí le voy a dar relleno. Y voy a seleccionar este color. Y le voy a dar OK. Y voy a volver a seleccionar relleno para que me quite la paleta de colores. Y con Command T voy a girar un poco. Girar. Voy a subir. Girar. Lo voy a hacer más hacia acá. Voy a ampliar esto. No, yo creo que ahí. Más bien, este lo voy a ampliar. Y voy a girar esto para que me dé el efecto que quiero. ¿No? Yo creo que ahí está bien. Un poquito menos. Yo creo que ahí. Y le doy Enter. Ahora, Command J. Vuelvo a sacar otra figura. Y esta figura la vamos a poner de color. Este tono. Le damos OK. Aquí para que se me quite la paleta de colores. Con la letra V. Me voy a ir hacia arriba. Command T. Para. Tener esta figura. Yo creo que. Yo creo que ahí. Le voy a ir un poquito más hacia arriba. Ahorita lo acomodamos. Le damos Enter. Ahora, con la forma 2. La forma azul. Y la vamos a poner aquí abajo. Yo creo. Con V del teclado. Y lo sacamos hacia acá. Le voy a seleccionar la herramienta para que me dé estas opciones. Y aquí voy a poner este color. Le doy OK. Voy para acá. Command T. Para moverlo. Yo creo que así. Un poquito más hacia acá. Y le damos Enter. Quitamos ya la paleta de colores. Y ahora. Bueno, ustedes ya lo ven. Como queda. Entonces ahora vamos a ajustar. Este caso. Lo voy a poner. Command T. Nos vamos un poquito más hacia arriba. Y tal vez alargamos esto. Con. Clic derecho en el mouse. Y o con doble clic en. En el track path. De Mac. Le damos deformar. Y tal vez. Que quede así. ¿No? Le doy Enter. Y después. Por ejemplo. Esta de acá. La puedo poner un poquito más hacia arriba. Esta. Capa. La voy a poner. La voy a subir más. Voy a poner. Command T. Yo creo que ahí. Y le damos Enter. Yo creo que ahí. No sé cómo lo ven ustedes. Pero a mí me gusta. Por ejemplo. Esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La figura. Esta figura. Command T. Yo creo que vamos a hacer más. Como un poquito. Un poquito más redondeadita. ¿No? Que sea un poquitito más redondeadita. Y tal vez. Más larga. Le damos Enter. Bueno. Ahí está. Ya lo tengo. Entonces lo único que necesito. Es. Voy a tomar de mi forma. La última forma. A la primera. Voy a poner Command G. Para darme. Este. Un grupo. O para tener un grupo. Y aquí voy a copiar. La. A. De. Esa es la S. La A. De. De. C es creativa. Command J. Y esta. La voy a poner. En el grupo. Que acabo de. De hacer. Para tener la A. O tener el isotipo. Con V. Selecciono. Y la pongo acá. Con la letra. O la. Más bien. El. La letra T. En el teclado. O la herramienta T. De este lado. Lo voy a poner. Si es creativa. Lo voy a poner aquí. Lo voy a cambiar el color. Lo voy a poner este. Y voy a seleccionar. Lo voy a poner acá. Entonces. No necesitas como mucho. O sea. Entre menos. Como dicen. Menos es más. ¿No? Pero. Resalta toda la. La tarjeta. Ok. Pues así es como quedarían. Así es como estarían. Las tarjetas de presentación. Muy fácil de hacer. Muy sencillas. Pero pues la intención. Es que. Ustedes también las puedan hacer. Y que se vean bonitas. ¿No? Que se vean un poquito presentables. Esa es la idea de este tutorial. Entonces. Espero les haya gustado. Mi nombre es Moisés Salinas. Estoy a sus órdenes. Y pues nada. Si es creativa. Estamos para servirles. Cuídense mucho. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.